Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en un gameplay de Darkness 2 Ya hemos despertado de la pesadilla esa en la que estábamos en un manicomio Bueno pues, aquí la mansión de los mafiosos Aquí hay reliquias, ¿vale? Reliquias que tenemos que ir obteniendo Y podemos ir viendo y tal, bueno Ahora no voy a parar a leerlo, ¿vale? Porque esto lo leeré yo solo cuando lo esté grabando Que si no, voy a hacer un gameplay aquí de reliquias leyéndolas Bueno mira, aquí tenemos esencia disponible para adquirir nuevos talentos No me acuerdo ni de qué talentos tenía acogidos y tal A ver, que mire un poco, ¿vale? Perdón, si tardo un poco en mirar todo esto Adquirir, esa no la tengo Lanzo a un enemigo al aire y luego contra el suelo para que explote y aturde a los enemigos que están cerca Vale, vamos a pasar a la otra rueda Recibo munición si mato a un enemigo con una ejecución de asesino Los enemigos aturdidos o derivados son vulnerables al apresamiento durante más tiempo después de recuperarse Bueno, voy a coger A ver esto Esta puede estar bien, para que se recarguen más rápido las armas Ya gastaré más esencia más adelante Que ahora de repente, de momento estoy un poco verde En lo que a control se refiere Me alegra verte otra vez en plena forma, jefe Alguien lo va a pagar muy caro por todo esto, Jackie Tú dinos qué hacer Joder, parece un perro No habla Dice Se suele decir, bueno, pues me voy a cargar a todos Esas cosas ¿Cuándo tengo que ir? ¿Esta chica? Ah, no Ahí aparecen a la chica Vale Vamos a ver por aquí Bueno, este está ahí deprimido Por cierto, tendré la cara desfigurada o la tendré bien Porque después del tiro que me pegaron Si hubiese un espejo, estaría bien mirarnos De verdad que no sé para dónde tengo que ir Me estoy liando Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿What the fuck? ¿Por qué cojones? ¿Lo han hecho aquí? ¿Qué está haciendo este tío? Joder Madre mía Yo me voy de aquí La de sangría No, ahí está Jimmy Jimmy Luba Este es el jefecillo Es mejor que no subas ahí, chico No hace falta que lo veas Joder, Jimmy Esto ha sido culpable ¿Qué quiero subir? Son los gajes del oficio, hijo Yo solo Siento mucho lo de tu tía Era una mujer muy fuerte Lo sabes, ¿verdad? Hoy es el funeral Deberíamos ir yendo para allá Tienes razón Vámonos Hombre, yo quiero subir A ver, aparta de la jalera ¿Qué ha pasado? A ver qué han liado aquí Tampoco hay nada del otro mundo Peor que el baño Ah, bueno, mira Esta era mi habitación Vale, a ver la cara Bueno, tengo la cara bien Perfecto Bueno, aquí tenía la foto de mi chica Bueno, de la chica del protagonista Aquí está Mira Los cabrones De los enemigos Pues Se burlaron Me enseñaron ahí Que estaban ahí con la foto Y no sé qué Bueno, vamos a ver Qué más hay por aquí Nada más Bueno, nos vamos Vamos al grano Me entretengo Vamos para allá Dale Estoy listo Yo quiero disparar Quiero matar Matar No, en serio Quiero un poco de acción Y aprender los controles Que es que como hace tanto que no juego Me dedicaba a lamerle el culo al tío Polly Y solía pasar el rato en el bar de Rocco Un verdadero antro La camarera tenía unas tetas enormes Una vez me puse de copas hasta el culo Y oí a alguien llamarme Y de repente Cinco tíos me dieron una paliza Esos cabrones me enviaron al hospital una semana Siempre hubo dos personas conmigo Jenny Y mi tía Sara El último día Cuando me había curado La tía Sara Me pasó un papel Eran los nombres y direcciones De los capullos que me habían vapuleado Aprendí rápido aquella lección Y no cometería los mismos errores que ellos Bueno, estos son Mientras carga el juego Te meten así Unas escenas que están bien Están interesantes Y la verdad que También hizo bastante el tiempo de carga Para que no te aburras ¿Y ahora dónde estoy? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estoy en un manicomio otra vez? ¿O esto es un hospital o qué es esto? Bueno tío ¿Qué cojones? Me estoy rayando Bueno pues vamos al funeral De la tía ¿Cómo se llame? Venga Jackie Volvamos a lo nuestro Ha sido un funeral muy bonito Han hecho un buen trabajo ¿Eh? Claro De primera categoría Con clase Un poco largo Pero a los católicos Nos gusta enrollarnos Pero yo no lo he visto Yo quería verlo Han hecho ya el funeral y todo Y ni lo hemos visto Ya sabes que estamos muy Contentos de que hayas recuperado Tu magia Pero bueno Algunos de los nuestros Opinan que quizá El ataque está relacionado Con eso Ya sabes ¿No? Dilo de una vez Sabes de sobra Que te apoyaré Pase lo que pase Jackie Pero tienes que decirles algo A los muchachos ¿Eh? Te has pasado cuatro días Encerrado con ese chalado De Johnny Cuando deberías haber muerto Solo queremos saber A qué nos enfrentamos ¿De acuerdo? Bueno Que ahora no se fían de mí Por tener la oscuridad Mira que saco los tentáculos Y me dio aquí a hostias Sí, claro No quería faltarte al respeto Venga, vámonos ya Los chicos se alegrarán mucho Al verte de una pieza, jefe Sí, bueno Habiéndome dicho Lo que me has contado Panda de traidores Si agradecís Que os cubra las espaldas Con los tentáculos Aquí está Frankie Todos estos Por cierto Perdona Que sea tanta charla Pero es que Ha tocado Zona de gameplay De mucha charla Pero luego este juego Tiene mucha acción también Así que nada Estos capítulos van a ser Un poco lentos Trató de llevarse a Jackie Después de pegarle un tiro En la cara Pero dijimos ¡Y una mierda! Y los largamos Por donde vinieron Ajá Ajá A ver Vamos a ver ¿Para dónde hay que ir? ¿Aquí? ¿Y en mi luba? Sí Jenny era la chica ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Hostia tío Y sale la La mujer esta Bueno bueno Acción ¿Qué locura es esta? Como veis aquí ya empieza la acción A ver A ver No recuerdo los controles Nada Sé que los tentáculos son estos Que disparo con esto Pero los combos Y todo eso Ni me acuerdo ¿Se pueden ver los combos? Bueno va Da igual Ya lo veré yo A ver cómo se hacen Vale Ahí lanza un ataque Avispones Me están inflando a tiros Me pongo cubierto Vale ¿Dónde están? Me disparan por allí Me atacan con luz los cabrones ¿Por qué coño? ¿Dónde me disparan? ¿La carga? No tengo munición Vamos a comer el corazón Ahí está mi súbdito ¿Vale? Ese súbdito es mío Se lo he lanzado yo Con el corazón No juramos la vida Joder Yo no le cojo Le pego un tentaculazo Toma Sí con los tentáculos Me defiendo bien Vamos a coger la munición Esto ¿Esto qué es? Reliquias Aquí tenemos más corazones Aunque ahora voy bien servido De corazones Vamos a coger un jarrón de estos No se puede romper la puerta ¿No puedo tirarlo o qué? ¿Dónde disparan? Bueno Pues cuando se quiere abrir la puerta Ahora destruir Vale Me dejan Me están disparando Coño que no A ver Ábrelo ahí Ya está Oh Un foco Me están dando con la luz No La luz Corazones Necesito comer corazones No hay corazones por aquí Por ahí Me ha mojado Mira Tenía que haber cogido Vida ¿Pero qué coño? Joder Mira Me cojo ya una Recortada Un atralladero Y una pistola En ambas manos Eso mola Pero El gameplay Creo que se va a quedar aquí Y Y Gracias.